Estaba así mirando y decía, vaya, este ya ha invitado a cenar. Y digo, ¿quieres que cenamos bien? Y digo, bueno, vamos a cenar. Me la dio una pichería de esa. Y lo pusieron una pichería de esa al vuelo de la mesa. Una picha de esa, una piza de esa. Una picha no, una piza de esa. Pulga, vamos a ver. Yo entiendo que uno de 15 años le invite una picha a la chica o al revés. No, una piza de esa. Sí, sí, una piza. No, 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 no. No, que yo sé lo que es. Sí, sí. Pero no había otro sitio para ir a cenar, no había que una pichería. Por allí los apetecidos que estaban aquellos recién abiertos y las hacían muy buenas. Ah, vale, vale. Y los pusieron en un árbol a la mesa. ¿Y de qué era la piza? Pegando tarasca y quedó más de la mitad, allí. No pedí la pequeña, me pusieron la grande. Una grande te pusieron. Se ve que me dio cara tonto, que paguen la grande.